Música Creo que el amor me des para gastarla Es buena para mí como ser bonita Yo creo que la moneda es para gastarla Es buena para mí como ser bonita Como que te muere y lleva cuatro tablas No te lleva nada de tu monedita Te lleva en la caja muy bien adornada Tena de coronas y flores machistas Te lleva en la caja negra El pobre y el asentado Te lleva en la caja negra El pobre y el asentado Te lleva en la caja negra Y pinta de negro por afuera Yo creo que el amor me des para gastarla Y yo creo que el amor me des para gastarla ¡Gracias! Ay, el cura, el médico y el abogado También al cementerio llegan algún día Ay, el cura, el médico y el abogado También al cementerio llegan algún día A visitar la tumba de aquellos finados Que tenían millones y vacas pariados Que no golpeaban y tomaban tragos Y nunca gozaron de lo que tenían De la plata y sus ahorros Y atacaron la primera La del cura y el perro yo Y la paz de la reza será el hombre Todo el que tenga plata en paquete un montón La debe de gozar con mujer y trago Todo el que tenga plata en paquete un montón La debe de gozar con mujer y trago La culpa se muere y se lleva un camón No se lleva nada de lo que ha aguantado Puede ir a pedirme la repartición El primo y el cierto cuñado y el rato Debe costar tu dinero La vida antes de morir Deja la del carpintero O al que te viene a pedir a yo ¿Qué más le pides a la arepa teñiendo carne en el corazón? ¿Qué más le pides a la arepa teñiendo carne en el corazón? ¿Qué más le pides a la arepa teñiendo carne en el corazón?